Música Si le ponen onda no paro, pobre gente Si no paro es más fácil Salmario Lo que si no seamos con la mensaje de todas las cosas que tienen que hacer y todas las que no tienen que hacer Porque vamos a ver Un, dos Bien No, no, no En esto hablamos de caso ¿Cómo es esto? La certeza de la traducción de tres primeros compases No todo es esto No dejan de costa fuerte Hacémoslo por adentro Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!